La comisión de esta vaca Un saludo para toda Latinoamérica ¿Qué va a pasar con el pulmón? ¿Socará o no? ¡Ay! 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 ¡No! 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 No! ¡No! No llamo a primer plano Mostrá el culo ¡Mostrá el culo! ¡Mamá! 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 Todavía en que el bofe flota ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos vemos eso! ¿Ahora quién tiene un bofe? ¿Sumergida adentro del agua? ¡Fuerte! 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 ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No! ¡Pipo! ¡Figuerte! ¡Mamá!